Como se nota, estamos un poco dormidos. Cámara oculta. ¿Ya te ha ido? Nosotros tenemos bastante bomba, ¿eh? Bueno, porque vio primero en dos, ¿eh? Están ya en dos. Pues aquí hay una buena y una mala. Mala. O sea, mala porque es de Suiza. Y de pronto se acaba, o sea, ha venido y... Espero que ellos estuvieran en Alemania, en Suiza, en Italia... ...y quedarse como te llego de mil estampos. Bueno, si hay que ir trabajando todo, ¿no? ¿Lo han dicho? ¿Lo han dicho? ¿Lo han dicho? Sí. Quieren acabar la puta. ¿Qué tal? 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 del stand. Hay que ir a buscar distribuidores y fabricantes fuera, o traerlos, o llevar catálogo o algo. Y así actuamos con las dos armas, el stand y las visitas. Vamos a hacer una reunión con nuestro fabricante y hablar un poco de nuevos juegos, calidades... Como ese de ahí, podemos echar a la hora de... ¡Viva! No te toca hacer de mascota mañana. No, no, no. Tenemos un disfraz preparado para Mateo. Eso no estaba en el contrato. Ahora, a comer. ¿Puedo ir a comer? ¿A comer? ¿Se queda otra reunión, chaval? Un cuarto día. Ya veis las caras. Ahí ya, Mateo. Yo ya me voy. Nos vamos contando, venga. Es la pena, es la pena. Hoy fue servido de disfraz. Cortamos, cortamos. Cortando, cuarto día. Cortamos, cortamos. 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 ¿Me podrías facilitar los precios FOB, por favor, Ana? No, no, lo quiero saber ahora. ¿Qué hiciste más fácil? Creo que era 100. ¿Cuántas Master Cartons caben en un pallet? Master Cartons de All-In Plugs. 16 habías dicho. Estas se llaman del Pitch, ¿no, Jordi? No, no, no. A ver, a ver.